La leyenda de Shushao, princesa agente de la onceava división, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 58. La brisa nocturna agitó las ramas de los árboles fuera de la ventana. El paisaje de Tang se veía igual, pero los pasos de la guerra se acercaban cada vez más. Al mismo tiempo, en las grandes tiendas de campaña del Paso Baixi, Jan Suen llevaba su túnica negra sentado en el sofá. Debajo de él había una docena de niñas que fueron enviadas por los hombres de negocios ricos de la región. Todas las jóvenes llevaban vestidos seductores que las hacían parecer delicadas y elegantes. En ocasiones, algunas de las damas más atrevidas levantaban la vista para echar un vistazo a Jan Suen, que se alzaba sobre ellas, pero su atención siempre estaba en otra parte. Su majestad, hemos preparado nuestras tropas y estamos listos para atrapar al ejército de Xiu Liu en el Paso Han Shui. —Uno de vosotros, ven aquí —ordenó de repente Jan Suen, con uno de sus guardias acercándose—, llévatelo y dale veinte latigazos. Inmediatamente, el guardia agarró al estratega y salió. El hombre, sin darse cuenta de cómo había ofendido a Jan Suen, se declaró culpable de inmediato, pero no se atrevió a pedir clemencia. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos de dolor hicieran eco en el patio, sorprendiendo a las jóvenes que se habían arrodillado obedientemente en el suelo durante todo este tiempo. —¡Rodeadlos y atrapadlos a todos! —murmuró Jan Suen. Sus palabras eran neutrales y uno no podía escuchar ninguna emoción interna. Se recostó perososamente en el sofá del porche, quedándose dormido, con todas las hermosas y jóvenes damas aún arrodilladas ante él. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, ambos pronunciarían la misma frase. —Con suerte, no nos encontraremos en el campo de batalla. Era como si Jan Suen hubiera vuelto atrás en el tiempo. En su casa harapienta, una joven, vestida con su vestido rosa claro, se sentó a la luz de las velas, y mientras cosía su ropa, le decía. —En el campo de batalla, los lazos familiares ya no importan. Incluso, si todos lucharan con su familia, no pueden retirarse de la guerra. Esta es la historia real de la dinastía Tang, no una obra teatral. Escucha cuidadosamente. —¿Historia? ¿Por qué no he oído hablar de eso? —No importa. Lo importante es que lo hayas aprendido y estudiado. —Si fueras Li Ximing, ¿habrías matado a tu hermano mayor también? —Por supuesto que lo habría hecho. ¿O qué? ¿Espero a que me mate en su lugar? ¿No te dije que su relación eventualmente se vino abajo? —¿Qué pasa contigo? ¿Lo habrías matado? El joven hizo una pausa por un momento antes de responder. —Si fuera yo, lo hubiera matado cuando luchara contra Li Wosu. —Sorprendida, todo lo que la chica pudo hacer fue dar un pulgar hacia arriba. —¿Tú tienes realmente algo? Silenciosa, pero segura, la oscuridad de la noche comenzó a envolver la tierra a medida que incluso las olas que transportaban emociones y recuerdos se movían silenciosamente en la dinastía. —Al día siguiente, un grupo de trabajo secreto fue enviado desde el paso Baixi a caballo hacia Han Shui. Allí, Yanbei había reunido a más de 100.000 de sus tropas de élite en Han Shui, donde ambos podían respaldar a la dama de Jinggan y proteger su propia retaguardia para cualquier posible retirada. Ese mismo día, Xu Shao llevaría a sus ejércitos de Xiu Liu y de Lobo fuera del condado de Nan Li. Más de 40.000 soldados se reunirían en las llanuras, sus espadas levantadas al unísono como un bosque de acero. —Cualquiera que se dirija al noreste de la capital Tang debe pasar por Han Shui. Si vamos a proporcionar ayuda a la capital, debemos tomar a Han Shui. Con su dedo pálido apuntando al mapa, Xu Shao rodeó la región alrededor del paso Han Shui, explicando. La batalla que decide todo se avecina. Las nubes oscuras abrían los cielos, desatando lo que parecía ser un periodo interminable de fuertes lluvias. Los campos de hierba alrededor de Han Shui eran lo suficientemente altos como para ocultar a una persona. El clima tormentoso desataría un torrente de corrientes rápidas en el río que se dirigía de oeste a oeste, derribando árboles centenarios dentro de Han Shui, hiriendo a dos patrullas de los guardias de Yanbei. Una familia entera de siete miembros fue aplastada y asesinada por el techo caído en la parte oriental de la ciudad. La primera pérdida de vidas en el paso de la batalla de Han Shui, que se produjo sin una ola de pelea entre los dos bandos, ya fue suficiente para frenar severamente el ánimo de los soldados. Los ciudadanos se acurrucarían todo el día en sus hogares. Las únicas cosas en movimiento que las gotas de lluvia martillaron fueron las hojas muertas que fueron arrancadas de los árboles. Once días de lluvia continua habían aumentado drásticamente los niveles de agua en el río Han Shui. El clima extraño, junto con el aullido de los lobos en la noche y la migración de las aves hacia el norte, parecían predecir la inminente muerte que iba a ocurrir. La experiencia les recordó a todos que también en este clima terminaron los siete años de reinado en el trono del emperador Xiao Song. Ese año, el general Sueli lideró un ejército de Tang de 40.000 soldados y pasó a Han Shui en condiciones similares y se dirigió hacia el norte, rompiendo el paso Baixi y luchando profundamente en el territorio Xia. Sin embargo, justo cuando los líderes de la dinastía Tang pensaron que estaban a punto de recuperar el imperio Xia, el rey león de Yanbei desató sus fuerzas abrumando a Tang. Él, personalmente, mató al general Sueli, una vez más rompiendo las ambiciones del imperio Tang. La sangre manchó el río Shishui ese año. La vista de los cuerpos flotando en la superficie del río se extiende por decenas de millas hasta Han Shui. En la medida en que se pueden ver perros salvajes caminando cerca de la superficie del río comiéndose al difunto. Aunque el rey león había estado muerto por mucho tiempo y la maleza había cubierto la tumba del general Sueli, los recuerdos de esa horrible batalla se grabaron en las mentes de las personas que lo presenciaron. Con la debilidad del imperio Tang y la interminable agitación en el imperio Xia, la bandera de Yanbei se elevaría por encima del paso Baixi, elevándose nuevamente sobre los ciudadanos de la ciudad. El 7 de mayo, bajo la solicitud de la dama de Jinggan, Yan Suen, dirigió personalmente a sus tropas para que sostengan el paso Han Shui, para preservar su ventaja y defenderse del ejército de Xiuliu entrante. A medida que pasaban los días, el ejército de Xiuliu de Xuxiao comenzó a ingresar en el condado de Weiliao, una región en el flanco occidental del paso Baixi. La pequeña ciudad inmediatamente se convirtió en el centro de atención, captando la atención de toda la región Tang y más allá. La bandera blanca de batalla decorada con la nube roja se alzó sobre la pequeña torre de la ciudad, mientras que Xuxiao inspeccionó personalmente los desfiles de los soldados. Las unidades disueltas del ejército Tang al oeste del condado de Weiliao se unieron hacia ella como refuerzos, mientras que las partes leales al emperador enviaban alimentos y suministros como apoyo. En tres días, el ejército de Xiuliu había aumentado su número de tropas a más de 90.000 soldados. Esta fue la primera bandera de batalla levantada desde la inesperada deserción de la dama de Jin Kan. Ante la bandera recién levantada estaba el aliado de la dama de Jin Kan. El ejército de Yanbei se avecinaba una batalla masiva, con todos conteniendo la respiración para el derramamiento de sangre entrante e inevitable. Para el 14 de mayo, la lluvia torrencial había cesado, con el nivel del agua del río de Hang Shui alcanzando un nivel alarmante. Los seis días continuos de enfrentamiento habían llevado a la paciencia de ambos lados a un punto crítico de inflexión. Ambos lados, conscientes de la necesidad de tal confrontación, tener cientos de miles de tropas en tan cerca sin ningún movimiento, fue una maniobra táctica extremadamente peligrosa. La atmósfera se llenó de tensión, todos esperando, enérgicamente, cualquier posible cambio o acción. A pesar de la preparación de Xu Shao, como la de Yan Suen, el flujo de información de sus exploradores significó planes de táctica y tácticas siempre cambiantes, a las que seguirían cambiando. Sin embargo, ambos eran muy conscientes de que el estallido de la lucha traería consigo una inevitable sensación de ansiedad. En la tarde del día 14, Mo Shu, un guardia del condado de Wuling, se dirigió hacia la base de Wei Liao, de Xu Shao, que custodiaba un transporte de 50 toneladas de granos y suministros de alimentos a través de las llanuras del río, con cuidado de no cruzar en ninguna línea de fuego. Oriundo de Tang, los antepasados de Mo Shu, lucharon una vez junto a los antepasados del emperador, elevando su estatus en la región. Sin embargo, a medida que pasaron las generaciones, también lo hizo el poder y la gloria de la familia Mo. Sin embargo, con el reino en crisis, Mo Shu, que tenía más de 70 años, lideraría personalmente el transporte de alimentos y suministros, buscando contribuir y ayudar al esfuerzo de guerra de Xu Shao. Sin embargo, cuando se acercaron al río Tie Xi'an, se encontraron con un pequeño grupo de ingenieros de Yanbei. La presa, que se construyó en el río Tie Xi'an, se había vuelto inestable debido al clima y vastas cantidades de agua que vertían en el río. Yanbei había enviado 3.000 soldados para iniciar reparaciones rápidas en la represa, ya que un colapso habría provocado una oleada que seguramente destruiría la base de Yanbei río abajo. Pronto estalló el conflicto, alertando a los exploradores y sentinelas cercanos. En menos de media hora, la región se convirtió en un caos absoluto y ambos bandos lanzaron sus fuerzas a la batalla. Cuando las noticias sobre el estallido de la lucha llegaron a la tienda de mando, incluso Xu Shao, que normalmente estaba calmada y recogida, y estaba planeando las tácticas de su ejército, no pudo evitar sentir un poco de pánico. Frunciendo el seño, un general de Tang sugirió, su Alteza, debemos proporcionarles asistencia para que se retiren. No hicimos ninguna preparación y el río Tie Xi'an está cerca de la base del mando de Yanbei, tenemos que tomar precauciones. En cambio, Xu Shao negó con la cabeza y respondió con severidad. —¿Somos los únicos que no estamos preparados? Pasado la información de campo, esta batalla fue completamente espontánea. Ninguno de los lados estaba preparado para comprometerse. —Pero... —Hequi, quiero que dirijas inmediatamente a 20.000 tropas de infantería hacia el río. —Tie Xi'an, cuento con que liberes la primera batalla de nuestro ejército. —Aturdido... —Hequi preguntó. —¿20.000 tropas de infantería? —Xu Shao asintió. —Correcto. —Pero, general, la mayor parte de nuestras fuerzas están hechas de caballería ligera y unidades blindadas pesadas. Tenemos menos de 8.000 tropas de infantería. —Deja los caballos atrás entonces. Recuerda, quiero que cada soldado tenga una espada de batalla con al menos tres cuchillas. Deshaste de las cosas pesadas y lucha con la armadura ligera pero móvil. —Hequi frunció el ceño, pero cuando se dio cuenta de su seria intención, asintió antes de salir con su espada de batalla. Cuando Hequi salió, el general Tang no pudo evitar preguntar. —Su Alteza, ¿son suficientes 20.000 personas? ¿Por qué no desplegamos más tropas? Después de todo, la base de mando de Yanbei está cerca del río Tiesian. El enemigo podrá reforzar a un ritmo más rápido que nosotros. Chu Shao negó con la cabeza y respondió con calma. —No es necesario. 20.000 serán suficientes. Mientras los atronadores sonidos de los cascos de los caballos retumbaban a través de la tierra, una gigantesca formación de tropas se reunió, azotando sus espadas de batalla para su inminente batalla. Varios días de lluvia torrencial continua convirtieron lo que una vez fue suelo sólido como una roca en una enorme piscina de barro pegajosa, lo que obstaculiza enormemente la movilidad y la agilidad de los caballos de guerra. En cualquier caso, ambos bandos se enfrentaron en el barro pesado e intercambiaron golpes entre sí, mientras los sonidos de la batalla rugían a través de la tierra. Con más de 70 años, con solo el pelo blanco en la cabeza, Moshu montó en su caballo y empuñó una espada en la batalla, con la cara roja de rabia, mientras sus guardias arrastraban las riendas de su caballo gritaban, —¡Señor, corra! antes de ser tirado al suelo por él. El veterano, guardián, levantó su espada y cargó sobre su caballo mientras gritaba, —¡Matad al enemigo! ¡Por mi país! Lideró el ataque incluso después de haber sido golpeado por 10 flechas. Detrás de él estaban sus tropas, incluido su hijo, su nieto que tenía poco más de 30 años y su bisnieto que no podía tener más de 16 años. Para cuando llegaron Heki y sus tropas, la batalla ya estaba llegando a su fin. Los oficiales y soldados del condado Wuling, inspirados por la valentía de sus líderes militares, se habían resistido valientemente contra las decenas de miles de tropas de caballería. En ese momento, se acercaban a sus límites. Heki no dijo nada, corriendo directamente al campo de batalla con sus tropas. La batalla anterior casi había convertido el área alrededor del río Ye Xiang en una piscina de barro, dificultando los movimientos de los caballos de las tropas de caballería. Los soldados Yanbei, fuertemente armados, a caballo se vieron obligados a saltar y participar en un combate cercano. La especialidad de las tropas de caballería era todo lo contrario, ya que se destacaban en los combates a largas distancias en las planicies masivas. Los asesinatos generalizados y el sonido de gritos invadieron los cielos, mientras la sangre se filtraba sobre la tierra. La tierra se tornaba roja lentamente. Al darse cuenta de su desventaja, algunos de los soldados de Yanbei intentaron quitarse la pesada armadura. Sin embargo, tales intentos desperdiciaron unos preciosos segundos en el calor de la batalla, ya que las tropas de Heki pudieron matarlo sin resistencia. La proximidad en el río Tiecian significó que cualquier actualización sobre la batalla se entregaría primero a Yan Suen y sus subordinados, que estaban en la tienda de comando. Sin embargo, esto también significó que cuando los guardias de la base escucharon los enfrentamientos y los gritos de lucha, confundieron los sonidos que se escucharon como un intento de atacar la base, lo que los llevó a enviar más tropas como refuerzos. Para cuando Yan Suen ordenó el regreso de la caballería, ya era demasiado tarde, porque ya estaban envueltos en el caos del campo de batalla. Los generales en la base se habían burlado inicialmente del ejército de Xiu Liu por ser demasiado ambiciosos. Sin embargo, a medida que iban, llegaban nuevas sobre la batalla. Sus expresiones se volvieron cada vez más problemáticas. Yan Suen rechazó una solicitud para reforzar con infantería ligera mientras negaba con la cabeza. Se dio cuenta de que ya era demasiado tarde, ya que el terreno estrecho a lo largo del río Tiecian significaba que más de 50.000 soldados y caballos se concentraban en un pequeño pedazo de tierra que actuaba como un punto de estrangulamiento. Más refuerzos o intentos conducirían a un mayor derramamiento de sangre y pérdidas que solo terminarían en vano. Sin embargo, se negó a dejar pasar el asunto. La primera batalla en Hang Shui fue de suma importancia, ya que la derrota afectaría gravemente la moral de las tropas, lo que luego afectaría aún más el resultado de futuras batallas. Inmediatamente, Yan Suen ordenó un despliegue completo de sus fuerzas hacia Wei Liao para un ataque total. A medida que la luna comenzó a salir, junto con la oscuridad de la noche que envolvía la tierra, un joven oficial de Yan Bei destacó una vez más su opinión de que ser el lado defensivo significaba que las fuerzas de Yan Bei debían concentrarse en el paso Hang Shui para preservar sus fuerzas. Inicialmente, ignorándolo, Yan Suen se frustraría tanto con él que ordenó que lo arrojaran a una celda. Sin sus molestos recordatorios, Yan Suen finalmente pudo calmarse. Yan Suen se frustraría tanto con él que ordenó que lo arrojaran a una celda. Sin sus molestos recordatorios, Yan Suen finalmente pudo calmarse y pensar en esta opción sin gloria. El estratega militar, los soldados e incluso los generales que lo habían apoyado en numerosas batallas quedaron perplejos ante sus intenciones actuales. De hecho, el propósito del ejército de Xiu Liu era llegar a la capital de Tang para ayudar al emperador contra el asedio de la princesa Jing Gan. Para hacerlo, pasar por el paso Hang Shui era una certeza absoluta. Esto significó que mientras se concentraran sus fuerzas en el paso Hang Shui, una confrontación con el ejército de Xiu Liu era una certeza. Estar a la defensiva también significaba que tenían la garantía de sufrir muchas menos bajas y pérdidas contra su enemigo. La repentina decisión de liderar sus fuerzas para un ataque y perder una ventaja tan crítica desconcertó a muchos de su ejército. Sin embargo, solo él mismo entendió la situación que enfrentaba actualmente, siendo la ciudad más grande y más poblada de Tang, con más de un millón de personas, el paso Hang Shui fue la ciudad más importante de Tang. Las únicas razones que permitieron a Yan Bei ocupar la ciudad sin ninguna resistencia fueron el caos provocado por los bandidos que asaltaron la ciudad de antemano y el factor de asombro de Yan Suen, liderando personalmente a su invicto ejército mientras marchaba hacia la ciudad. Sabía que incluso con la fuerza combinada de él mismo y la princesa Jing Gan, nunca sería capaz de abrumar todo el poder militar del imperio Tang. Incluso el rey Luo había fracasado con su golpe, perdiendo contra Lise. A pesar de haberlo tramado durante más de 10 años, ¿cómo era posible acabar con un imperio de mil años por su cuenta? Era muy consciente de que en la región al oeste del paso Hang Shui, varios otros ejércitos estaban observando y esperando el enfrentamiento entre Yan Bei y el ejército de Xiu Liu, listos para aprovechar cualquier signo de fatiga. Todo esto solo sirvió para resaltar el significado de la batalla en el río Tiesian. Aunque solo era una pequeña escaramuza, era una batalla que Yan Bei no podía permitirse perder. Dirigir un ataque significaría que fue capaz de encubrir este hecho mientras le daba la iniciativa estratégica y mostraba las verdaderas capacidades del ejército Yan Bei. Si, Achu, la batalla en el río Tiesian puede haber sido involuntaria, pero tu proceso de pensamiento está en otro nivel. En la oscuridad, Yan Suen estaba sentado en su carruaje real, vestido con su túnica negra mientras miraba las luces de la ciudad. Delante de él, un convoy de ocho caballos de batalla avanzaba. Una bailarina medio se agachó en su carruaje, su piel suave como la seda, una figura tan delgada como la de una flor. Levantando la cabeza y brindando una copa de vino, dijo. Le deseo a su majestad una victoria asombrosa, que los deplorables de la ciudad sean diezmados. Gloria para Yan Bei. Yan Suen la miró en silencio mientras sonreía. «¿Eres de Yan Bei?» La bailarina, sorprendida, respondió de inmediato. «Soy de Han Shui, pero he venerado a su majestad durante mucho tiempo. Ahora que estoy a su lado, ahora soy suya. Naturalmente, pertenezco a Yan Bei». Yan Suen sonrió cada vez más profundo. «He invadido tu tierra y asesinado a tus ciudadanos. Decir que eres mía habla muy bien de tu lealtad hacia mí». Emocionada por estar impresionado, la bailarina respondió apresuradamente. «Por supuesto que le pertenezco, majestad. Mientras lo solicite, haré cualquier cosa por usted». «¿Cualquier cosa?» Yan Suen arqueó un poco las cejas y respondió. «Sí», respondió la bailarina, de manera seductora, mientras descansaba su pecho en su regazo, antes de morderse el labio inferior y susurrar. «¿Cualquier cosa?» Yan Suen estalló en carcajadas antes de volverse hacia sus sirvientes, que estaban junto a él, y dijo. «Ella dice que hará cualquier cosa por mí. Cuando ataquemos la ciudad de Weiliau, más tarde, ponla en primera línea». Casi de inmediato, sus guardaespaldas agarraron a la chica. Su cara se puso pálida como si hubiera sido drenada de sangre. Frenéticamente, ella gritó de pánico. «Su majestad, por favor, ten compasión. Solo soy una dama normal. No puedo pelear. Por favor, ten compasión». Ella fue arrastrada mientras luchaba. Yan Suen se recostó en su asiento mientras sacudía silenciosamente el vaso de vino en su mano, murmurando mientras lo hacía. «¿Cualquier cosa?» Luego, soltó una risa fría y burlona. Vamos a hacer personalやは. Luego, su Дin strata… ¡Gracias conmina, me ha reúmedoThat G gospel". Es para ver todo ello.